Mi nombre es Armando, soy miembro de Luz, latinos unidos observable. Tuvimos un problema hace dos meses, que la policía arrestaba a la gente hispana, nomás por perfil hispano. Entonces, nomás les decían que tenían un hold de protección, hold, immigration hold. Y ellos por atrás de la puerta los deportaban, nunca les enseñaban un papel o algo. Entonces, tuvimos un problema con alguien que nomás por una licencia lo arrestaron, cumplió 48 horas en la cárcel y ya lo querían deportar. Entonces, nos movimos nosotros, nos dio el comité, le llevamos a un abogado que se llama Elliot Austin y él los sacó y de ahí para acá, él los asustó que los iba a demandar si seguían haciendo eso porque estaban rompiendo la ley. Y hasta ahorita ya no lo están haciendo mucho, ya se calmaron. Pero están cambiando las estrategias o hay que luchar más porque viene más, viene más. Esto va a seguir hasta que, a ver cuándo lo podemos parar.